Está tocada, muy tocada. Muerto el Bandit. Muerto otro. No puedes entrar Gustavo todavía, ¿no? Muerto la Clash. Guarda detenida, a la izquierda el Lesion. Y el otro está en el baño. Pasillo en Lesion. Toma Petey. Excelente. Excelente. Ya no, ¿qué? Mirá, 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 mirá. Eh, la misma cosa. No puedo creer la que hizo, no puedo creer, boludo.